El guisante también recibe los nombres de arveja o chícharo. Es la pequeña semilla comestible de la planta del guisante. Es cultivada dependiendo del clima de la zona, entre septiembre y junio. Es una planta trepadora con numerosos tallos o lianas que producen flores de las que saldrán los frutos o vainas denominados guisantes. ¡Gracias!